Música Dicen que él es un hombre bueno y muy discreto Dicen que te adoro desde niña y en secreto Dicen que él convirtió en realidad todos tus sueños Por eso él es tu dueño, por eso él es tu dueño Muchachita, acabaste de un solo golpe mi amor sincero Has cambiado mis sentimientos por el dinero Lo tienes todo pero te falta lo mejor Muchachita, ese hombre con quien tú vives pues te ha comprado Muchachita pero que te has equivocado Porque el dinero no vale tanto como el amor Música Dicen que él te llevó a recorrer el mundo entero Dicen que te llenó de caricias y dinero Dicen que él te compró una pulsera de diamantes Y una casa elegante Y una casa elegante Muchachita, acabaste de un solo golpe mi amor sincero Has cambiado mis sentimientos por el dinero Lo tienes todo pero te falta lo mejor Muchachita, ese hombre con quien tú vives pues te ha comprado Muchachita pero que te has equivocado Porque el dinero no vale tanto como el amor Música Música Gracias por ver el video.